¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. ¡Qué gusto estamos, doctor! Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Es un estadio imponente, el escenario perfecto para un partido como este. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. Ha sido un corte de jugada espectacular, ya se les venía la noche. Gallardo, jugaron un poco retrasados. César. La patea hacia adelante. ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! ¡Ya despejó un apellido! ¡La recupera! Estefán Medina. ¡Ya despejó un apellido! ¡Ya despejó un apellido! ¡Ya despejó un apellido! ¡Ya despejó un apellido! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡César! Estefán Medina. Una buena presión Forzaron el error para ponerle un alto Antes de que la amenaza creciera aún más Busca colarla Estefan Medina Busca el pase cruzado Cambio de juego Esto es un placer absoluto César Moreno Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Rodríguez Abram ¡Qué bien bajó la pelota! ¡Qué bien! Se emplea a fondo en el costado Impresionante la grada Se pone de pie con ese desborde Rodríguez ¡Están buscando penetrar! Moreno Un inicio de encuentro muy conservador Los rivales llegaron a dudar Pero él nunca lo hizo Rodríguez Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Y ahí va una pelota larga Estefan Medina Gallardo ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro Y lo terminó sacando José Funes Mori Rodríguez Pega un trazo largo ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! Se emplea a fondo en el costado Abram No hay mucho apoyo por aquí A la mitad del primer tiempo Seguimos con empate a cero goles Una carrera que promete Por el lado derecho Han pasado 15 minutos César ¡Qué lindo espectáculo de pases! La juega hacia el extremo Impresionante la jugada Pelota bien jugada Para él La pelota salió Y es aquelateral La pasa Y la logró sacar Han hecho una buena labor Sobre el costado derecho Hasta el momento Ha existido mucho movimiento De balón Desde esa posición Vamos a ver Cómo responden los oponentes Hay demasiada tensión En este costado Podría dejar expuestos Otros sitios Rodríguez Rodríguez Avanza Aprovecha el espacio abierto Le faltó rapidez Sobre todo para decidirse Me parece que tenía Mucho mejores opciones Y no las aprovechó Abram José Funes Mori Desde aquí se oye Como refunfuya La grada Una muy buena demostración De pases cortos Busca su delantero Mesa José Funes Mori La maneja el largo Qué lindo espectáculo De pases José Funes Mori Mesa 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 Qué jugador Madre mía Qué buena salida José Funes Mori Abram Tiene un largo trazo Hacia adelante Salió y es aquelateral Mesa Cambia la jugada Hacia Gallardo Este sí tiene calidad La hace Otra vez será Este equipo Señor Martino Le está dejando Muchos espacios Y le están permitiendo Muchas libertades Para que hagan tiros De media distancia Como el que acabamos de ver Y en cualquier momento Podrán sorprender al portero Pasando ya por el primer tercio Del partido Sigue es una buena oportunidad Gallardo Buena oportunidad Para el contraataque En esta jugada Viene con el balón Y picotea Deje en claro la defensa Que no habrá problemas Vaya forma física Y técnica Que tiene este futbolista Y se salen con la suya Se ha otorgado una falta Y tiro libre Esto sí Llama magia señores, que desborde Fue fauleado y consigue el tiro libre Bueno, estaban expuestos y muy vulnerables El jugador sabía que algo tenía que hacer para frenarlo Esa era de amarilla Pero el árbitro interpretó que la falta no merecía tarjeta El futbolista intentó hacer un buen tiro Pero al final de cuentas salió sumamente disminuado Gallardo Cuidado, atención que ya le pegó Puso a prueba al portero No tenés una atajada a cualquier Rodríguez Intenta filtrar ¡Viva Blaga! ¡Sabroso! Resuelve sin mayor complicación Aquí le va a dar Notable Enorme el portero ¡Qué instinto! ¡Qué sentido! ¡Qué calidad para atajar! ¡Viva Blaga! 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 El balón va por la izquierda Un juego entretenido con ambos equipos Teniendo varias oportunidades Pero seguimos 0-0 Mesa Intenta filtrar Mesa Qué gran juego de piernas Quieren tirar un centro desde aquí Va directo al arco Qué imponente técnica de golpeo Esta es muy buena Mesa Estefán Medina Mesa Balón largo por arriba Último recurso defensivo pero con eso basta Metió el pie y se la robó como un niño La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacio ni le permitieron girar Sigue manejando la pelota fuera del área Esto sí que estuvo fantástico Busca anotar Sin problema total No era un tiro fácil pero consiguió conectarlo Y se topó con el portero Esta vez va largo Acaba el primer tiempo Ha pasado rápido con ambos equipos Compliciendo en calidad y buen juego El partido llega a la mitad del camino Para mí fueron 45 minutos decentes Según las estadísticas ambos equipos se han esforzado bastante Incluso para los que no le van a ninguno a los dos equipos El partido está entretenido Aunque los entrenadores seguro están experimentando todo un poco Quizás estén contentos con la mentalidad que han mostrado sus equipos de ir hacia adelante Pero no creo que lo estén con la calidad mostrada en los últimos minutos Y con parte de la defensiva Los dos equipos tienen mucha tarea ante el empate a cero Con momentos de estancamiento Pero para nada ha sido un partido aburrido Estamos en el segundo tiempo Hay algo bueno de un primer tiempo sin goles Las defensivas están haciendo su trabajo Y va a necesitarse mucha más imaginación Para resolver el partido ¡Ah no! Bueno, esas no se pueden perdonar Recibe el pase en el área ¡Qué gran partida dentro del área! Lo intentó solo pero sin éxito ¡Ah! Falta ritmo y coordinación en los pases Moreno Gallardo Carga con todo por el flanco izquierdo Una jugada con muchísimo peligro Pero él, él es el indicado para sacarla Estefan Medina Mesa José Funes Mori No tiene muchas opciones Tiene que aguantar un poco más Impresionante la grada Se pone de pie con ese desborde Abram Rodríguez Y devuelve la pelota al centro Intenta una incursión por la derecha Lanza el balón al centro ¡Impactante cabezazo! ¡Esa fue una parada increíble! Se come la tajada y bueno La verdad es que el intento valió la pena Sacado por Abram ¡Qué desperdicio! Estefan Medina ¡Y va para adelante! ¡Ese disparo nos dejó el nuevo conductor! ¡Espectacular parada del guardameta! El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender Mesa Va cortito ¡La mete! ¡Y la lo vamos a sacar! Mesa Cuesta piernas Pero al final Nada de éxito Muchísima gente dentro del área Realmente imposible No pudo conseguirla limpiamente Y es foul Rodríguez La mueve a su derecha Gran pelota Va hacia el extremo izquierdo ¡Qué buena bola la han colocado! La juega hacia el extremo Va hacia el cruzón ¡Enorme cabezazo! Rodríguez 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 José Funtes Mori ¡Aquí hay una posibilidad! ¡Casi le expuesta el gol! ¡Estoy cierto que el entrenador lo va a sacudir en los vestidores! ¡Qué poco rigor en esta jugada! No hay goles que le den ilusión a este partido Verdaderamente triste César Estefan Medina Están intentando recomenzar la jugada desde atrás ¡Esto es un placer absoluto! ¡La mete por ahí! ¡El defensa ha estado bien desviando el centro! ¡Habrá córner! ¡Córner! ¡Mesa! ¡Cero a cero! Pero ambos equipos desquedan todavía mucho tiempo para ganar el encuentro ¡Begó una buena carrera hacia el área grande! ¡Pero no le sirvió de nada! ¡Begó una buena carrera hacia el área grande! ¡Cómienzan otra vez a tocar! ¡Están buscando la salida! ¡Moreno! ¡Mesa! ¡Gallardo! ¡Y juegan hacia adelante! ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! ¡Gallardo! ¡Mesa! ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Qué jugador! ¡Madre mía! ¡Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón! ¡El portero le pegó verdaderamente impresionante! ¡La saca casi del estadio! ¡Ninguno de los dos equipos conserva el balón! ¡Gallardo! ¡La ha recuperado! ¡La ha recuperado! ¡El balón va hacia el otro lado! ¡Rodríguez! ¡Rodríguez! ¡Atención que viene el gol! ¡De vuelta al medio! ¡Estefán Medina! ¡Estefán Medina! ¡Impresionante la jugada! ¡Dispara al arco! ¡La pelota fue muy desviada! ¡No hay nada malo intentar patear desde ahí! ¡Es bastante engreído para poder hacerlo! ¡Pero debe entender que es muy difícil acertar! ¡Moreno! ¡Pases muy bien logrados! ¡Como los van a aprovechar ahora! ¡Qué buen bloqueo justo cuando se le requería! ¡Se cae de hambre! ¡Eso pareció una falta y el árbitro la ha concedido! ¡Se lanza por la derecha! ¡Ahí estaba el peligro! ¡Y ahí está el jugadorazo! ¡Jugaron un poco retrasados! ¡César! ¡Moreno! ¡Sólo quedan 15 minutos de partido! ¡Mesa! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡No podrán ir más lejos! ¡Esta va a ser su última, su última oportunidad! ¡Esta es la buena! ¡Esta jugada promete pero casi ya no tienen tiempo! ¡Rodríguez! ¡Rodríguez! ¡A lo bueno! ¡Se están cayendo todos! ¡Recibe el balón! ¡Será esta la buena o no! ¡Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque! ¡Conservar la pelota! ¡Ser paciente! ¡Y por supuesto aprovechar las oportunidades! ¡César! ¡La maneja en largo! ¡Saque desde la banda! ¡Esta va a ser su última, su última oportunidad! ¡Mesa! ¡José Funes Mori! ¡La juega hacia el extremo! ¡Se acerca la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡Mesa! ¡Mesa! ¡Dispara desde aquí! ¡Una atajada maravillosa! ¡Nunca he visto una reacción igual! ¡Fantástica! ¡Fantástica atajada! ¡Hicieron una jugada en corto! ¡La centra! ¡Esta jugada promete pero casi ya no tienen tiempo! ¡Aparece por la derecha como por arte de magia! ¡Rodríguez! ¡Y devuelven la pelota al centro! ¡Rodríguez! ¡Conspira por el costado derecho! ¡Y se ha roto la jugada! ¡Esta va a ser su última, su última oportunidad! ¡Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo! ¡Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate! ¡Aunque quizá haya una oportunidad para un último intento! ¡Eliminados gracias a una contundente defensa! ¡Sale el balón y llega el momento de hacer cambios! ¡Vaya momentazo más peliagudo que estamos viviendo con todos los controles defendiendo como espartanos! ¡Busca colarla! ¡Será que esa fue la buena! ¡Igual! ¡Y tienen una oportunidad para definirlo! ¡Se metió en camisa de once varas y se marcó el tiro libre! ¡José Funes Mori! ¡Esto se llama magia señores! ¡Qué desborde! ¡Rodríguez! ¡Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate! ¡Aunque quizá haya una oportunidad para un último intento! ¡Milagrosamente le llega directo el balón! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡No! ¡Siguen sin conseguir el despeje correcto! ¡Esta puede ser su última oportunidad de ataque y más les vale que la hagan buena! ¡Vá hacia el extremo izquierdo! ¡Gran centro! ¡Es todo! ¡Los técnicos se dan la mano al solar el pitazo final! ¡Los dos conjuntos han defendido con orden y equilibrio sin permitir que nadie abriera ningún hueco en sus defensas! ¡Muy bien los dos porteros! ¡Los dos equipos serán molestos, irritados, fastidiados de haber tenido el control de las acciones por mucho tiempo sin poderlo capitalizar con una victoria! ¡Después de esta emocionante jornada, nos despedimos! ¡Muchas gracias a nombre de García y Martin Olley! ¡Buenas noches! ¡Lis García ha sido un honor, doctor! ¡Un privilegio trabajar contigo, mi Cristian! ¡Lis García y Martin Olley! ¡Lis García y Martin Olley! ¡Lis García! ¡Muchas gracias a todos! Gracias. 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 Gracias.